¿Qué es cuando uno tiene un problema, a veces por una enfermedad, un problema cardiorrespiratorio? Y a veces cuando nos pasa eso, a ver, tenemos una cese de actividad cerebral, entonces quizás ahí nosotros podemos percibir de una manera un poco lo que es las otras dimensiones, que no sea la física. Entonces, personas que han pasado por eso y han regresado entonces, empiezan a contar esa vivencia, que no solo observaban con absoluto desapego su cuerpo tendido sobre la mesa del quirófano, sino que eran capaces de describir con asombrosa precisión todo cuanto sucedió a su alrededor, incluyendo el estado emocional de los presentes. Entonces, a veces estas experiencias es de personas que han pasado por eso, entonces nos explica un poco sobre estos cuerpos multidimensionales que nosotros tenemos. Bien, también les interesa, también nos interesa a nosotros las siete etapas de la mujer. Esto demuestra que nuestra mente no reside en el cerebro, sino que lo hace en una dimensión distinta a la física, aunque es a este órgano donde van a parar todos los estímulos que se transmiten inmediatamente al cuerpo. Cuando el alma ocupa un cuerpo y lo anima a la vida, esta no se aloja en la cabeza o en el corazón, como suele creerse, sino que ocupa el cuerpo en su totalidad. El alma está presente en cada centímetro de piel, en cada cabello, en cada órgano y en cada célula de nuestro organismo, con lo cual el cuerpo es mucho más que una simple envoltura. El cuerpo es la entidad que contiene la presencia de lo divino. El cuerpo es la viva personificación del espíritu, y puesto que existen diversas dimensiones en las que nos encontramos, simultáneamente, nuestra participación en cada una de ellas solo puede hacerse efectiva a través de su correspondiente diversidad de cuerpos. De esto se desprende que el ser humano pueda considerarse cétuple en su constitución interna. Es decir, ¿qué significa esta palabra cétuple? Significa que además del cuerpo físico, que es con el que nos manifestamos en el mundo físico, en forma de palabra o acción, disponemos de un cuerpo etérico o vital que lo anima a la vida, un cuerpo astral que contiene toda nuestra dimensión emocional, un cuerpo mental que nos permite razonar, aprender, analizar y discernir, un cuerpo causal o mental superior del que brota la voluntad que nos permite iniciar cualquier actividad, un cuerpo crístico o búdico con el que accedemos a las más altas cumbres de sabiduría, un cuerpo átmico que alberga la más pura esencia de lo divino, y estos son los siete cuerpos que ocupa simultáneamente el ser aquí y ahora, solo que en diferentes grados de intensidad. Repito, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo astral, van tres, tenemos 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 un cuerpo mental, tenemos un cuerpo causal tenemos tenemos un cuerpo crístico si a ver los cuerpos son me nos dice que son siete cuerpos son el cuerpo físico el cuerpo etérico el cuerpo etérico el cuerpo astral el cuerpo emocional el cuerpo mental el cuerpo causal seis y el cuerpo crístico o búdico ahí están los siete cuerpos vuelvo a repetir los siete cuerpos son el cuerpo físico el cuerpo etérico etérico el cuerpo astral el cuerpo emocional el cuerpo mental el cuerpo causal y el cuerpo crístico o búdico bien estos son los siete cuerpos que ocupa simultáneamente el ser aquí y ahora en diferentes grados de intensidad también nos interesa las relaciones de pareja de esta área reconocemos fácilmente el uso de nuestros cuatro cuerpos inferiores el físico el vital el emocional y el mental en nuestro quehacer cotidiano como cuando trabajamos estudiamos paseamos conversamos practicamos algún deporte etcétera pero es cuando actuamos desde el corazón cuando amamos y nos sentimos amados cuando algo nos conmueve profundamente y nos llega al alma cuando intuimos la verdad de las cosas o cuando sencillamente nos sentimos felices dichosos y en paz cuando intervienen los cuerpos superiores que conforman la monada individual en la que se haya nuestro espíritu o yo superior podemos vivir nuestra vida permitiendo que afloren a cada instante las energías que proceden de las más altas esferas o bien conformarnos con las vinculadas a nuestra personalidad egoica de nosotros depende el grado de participación que queramos darle a cada uno de nuestros cuerpos sutiles sin embargo debido a que la conciencia permanece siempre anclada al cuerpo más denso que ocupamos es comprensible que a menudo cueste tanto llegar a reconocer esta naturaleza primordial divina eterna e inmortal que nos es propia la meditación nos permite trascender los cuerpos inferiores y acceder a ciertos niveles de realidad mayor lo cual es muy útil para tratar de conocerse a sí mismo así como para anticipar una vivencia que tarde o temprano todos acabaremos por experimentar 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 el más allá de la vida de la vida de la vida Gracias por ver el video.